Noviembre está a punto de terminar y la Navidad se encuentra a la vuelta de la esquina. Nos hemos acercado al mercado central para comprobar cómo están llevando los melillenses la subida de los precios. Está bien, precios, está bien. ¿San para ya un poquito, siguen subiendo? Sí, han bajado un poquito. Los precios siguen subiendo, suben subiendo al alza. Más bien ha bajado, subí. Hay artículos, por ejemplo, que no. Ha bajado un poquito, pero sigue, sigue, sigue subiendo. ¿Cuál cree usted que ha bajado, que ha visto que ha bajado? Pues una de las cosas que ha bajado, pues he visto el tomate. Claro, depende de qué tomate sea también. ¿Usted sigue comprando lo mismo o ha reducido o ha cambiado la dieta respecto a esto? No, no. Yo ahora mismo es que estoy en un momento distinto de vida. Entonces estoy cambiando el modo de comer. Pero, por ejemplo, carne no compro, pescado no compro. Hay muchas cosas que no compro ya. ¿Pero por su dieta o por el precio? Sí, sobre todo por la dieta, desde luego. Por ejemplo, los tomates, ¿a cuánto están? El tomate hoy está a un euro. Ahí estaba a un 90, hoy a un euro. Está subido 10 céntimos hoy. Pero bueno, son muy buenos tomates. ¿Por qué sube? Porque sube así, algunas veces baja, algunas veces sube, pero no sube mucho. Hay 5 céntimos, 10 céntimos, normal. Es que el mercado es así normal. Sube, baja, pero no sube mucho, digamos, baja mucho. Como la lechuga, mira, 50 céntimos la lechuga. ¿Qué va a quejar? Los cacos, mira, que a uno se cuenta. Chere muy grande, 2 euros. Uva, 1,80. Plátano de Canarias, 1 euro lo tengo hoy oferta. Saben que están aquí de confianza, compran. Les gusta a la gente mucha confianza. No les importa. Si sube, saben que mañana lo bajo. Pues yo creo que sí que va subiendo un poquillo, la verdad. Y se acercan las fiestas y algo sube. Me gusta que se estabilicen, ¿verdad? Que siguen todavía poco a poco subiendo y no paran. Sí, de estabilizarse nada. Ahora hoy está más barato. El tomate un poco más barato, la fruta más barata hoy. Tienen que subir los salarios en paralelo con el precio que ha subido. Y cómo se plantea ahora la Navidad, que sigue subiendo todo a la hora de hacer la compra. Bueno, como son fechas de Navidad, pues eso. Habrá que pagar lo que se pongan los precios. Otra cosa no hay. Celebrar hay que celebrarla. Pues yo creo que teníamos que salir a la calle y decir basta ya. Eso es lo que creo que teníamos que hacer. En silencio, las señoras con su delantal, muy firmes, con mucho respeto. Y decir basta ya. ¿Qué comen los políticos? Eso es lo que yo diría. Y respecto a la fiesta, ¿cómo las plantea usted? ¿Está empezando ya a comprar algo y lo guarda? ¿Va a cambiar su dieta? No, cambiar no. Pero sí que es verdad que ya estoy comprando para ir guardando. Y ver si así me puedo ahorrar un poquillo de dinero. Que está la cosa mal. ¿Y qué es lo que ha visto usted más caro? ¿Que ha subido de precio así? ¿Qué haya visto? Pues no sé, no sabría decirte exactamente el producto cual, pero sí que es verdad que vienes a la carnicería y te dejas un montón de dinero. Te vas a la fruta, lo mismo. Y te vas al pescado y exactamente lo mismo. O sea que sí que es verdad que está todo un poquillo más caro, pero hay que comer. Te vas a ir.